La experiencia que se vivió trayendo a Venezuela en los casos anteriores fue malo y más aún cuando ahorita están en plenas elecciones en Venezuela, me parece que no fue afortunado. Esperemos que en esta vez no falle, ya tenemos una experiencia fallida, pero también vemos a un gobierno venezolano con muchas ganas de colaborar, vemos a un gobierno venezolano que junto con el presidente Santos han llegado a unos muy buenos acuerdos. Desde aquí también nosotros lo apoyamos y todo lo que venga en beneficio de la paz, de nuestro país, de nuestro departamento y de todos los departamentos de Colombia que venga en bien. Para mí como persona, como colombiana más que todo, ni siquiera es como diputada, sino como colombiana yo pienso que hay que hacer el proceso. El conflicto ha tocado a diferentes partes de la sociedad y parte de esta misma sociedad son las Fuerzas Armadas de Colombia. Un proceso de paz duradero tiene que hacerse con los diferentes actores que hoy intervienen y que han intervenido a lo largo del tiempo. Lo que se quiere es un proceso de paz sólido para Colombia y yo creo que se están colocando unas bases ciertas para lograrlo.